ahí vamos no digan groserías porque el primer minuto de youtube no lo puedo monetizar si digo ver ok y tengo que cortar eso ahora por mi culpa no ver al modo del primer minuto pero ahora sí corte y todo silencia eso por favor es como si no dije como si dije el editor soy yo me hablo a mí mismo la casa está justo como recuerdo que era mi juventud nada ha cambiado find grandma in the house encuentra a la abuelita en la casa oye de quién es este juego porque me suenan las mecánicas hola está buena la rola pasa playlist lmv te interesa oigan apagó la luz no mejor sí 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 ok ya está si está bien así ok ok a ver acá está la abuela escuchando temazos abuelita la cámara porque se ve así porque moví la iluminación y la apague y se fue a la mierda todo qué quieres que haga mejor porque apagó la cámara ah ya entendí hijos de puta qué está qué novela es esa abuela christopher estoy contenta de verte ven estoy contento también cómo está tu vida cómo te sientes para ser honesto la vejez empieza a mostrarse pero está bien lo estoy manejando no respondiste el teléfono anteriormente estaba muy preocupado te extrañé mucho pero mucho ha cambiado desde que tu abuelo se nos fue lo extrañamos mucho déjame hacer algo de té espera déjame hago el té yo solo oh gracias cariño ay bruja ¿por qué le dices bruja a mi abuela? ¿por qué? es solo una abuelita y tiene manzanas boba las manzanas son muy de bruja pero no ha hecho nada lleva un minuto de juego ya le dijiste bruja déjala en paz se le acaba de morir su abuelo no tienes compasión con ella a ver ahora ¿dónde me hago mi tecito? mi té de ramo blanco ¿dónde lo puedo hacer? ¿acá? que no vamos a usar no sé qué poronga a ver tecito ¿qué lleva? ¿qué lleva el té? déjala no hizo nada malo ¿qué es esa cosa? ocupo una taza y las chingaderas esas ¿no? a ver ahí es solo cerveza cerveza, 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 cerveza coca yo no quiero té yo quiero coca abuela ok no encuentro el té ¿me ayudan? déjala por la sub o me bote la frente lleva sal ¿por qué? ¿qué? ¿por qué la abuela puso un disco de vinilo aquí en el refri? ¿qué? ¿what? o no importa eso sí es terrorífico ah, no hay agua en la cafetera vale, verga pues no va a uso esto no hay agua me lleva la poronga como recordaba como recordaba había una pared atrás de la casa o algo así colecta el agua from the well ¿qué verga era el well? ¿el lago? ¿el pozo? ¿pozo? ¿quién toma agua de la llave? es Estados Unidos allá tienen no sé qué poronga en los ¿cómo se llama? en los lavabos para que puedas tomarle agua no todos son jodidos como tú ¿ok? no todo viene en Latinoamérica ya va a ser como unos monos que les gusta ¿qué? a ver ¿qué es de well? decía colecta colect water from the well colectar el agua de del pozo oye es un vecindario grande ¿eh? ¿del pozo? pozo ok pero ¿dónde estaba el pozo? ahora es mi pregunta abuela no me acuerdo de atrás dijo ¿no? ah no tengo linterna está muy oscuro necesito encontrar linterna debe de estar en algún lugar de la cocina allá decía yo pero a mí no me gusta ver los pozos ¿sabes por qué? porque yo sí miré la de la niña del aro ¿y esta foto? ¿no? la abuela era tan charming en su juventud no sé hermosa en su juventud ¿y este pelón? te extraño abuelo ¿mi abuelo era pelón? ¿de dónde me voy a quedar pelón? encantadora en su juventud se miraban tan felices ¿quién diría que el abuelo le pegaba cada que perdía la América ¿no? y se miraban así todos felices a ver a buscar la linterna no nos les traigamos pero ya las relaciones de ahora ya no aguantan ni un vergazo ese es el problema ese es el problema de las generaciones de ahora este hola lion bife tenía que ser ese es el abuelito ¿eh? yo no sigo los pagos del abuelo yo no me morí ajá parguelita a ver ahora sí ¿dónde está el pozo? tucu tucu ¿cómo era la frase del pozo? al vivo al gozo y el muerto al pozo si no era algo así ¿aquí no sale la niña del aro? uy ¿qué pasa? no que no podía caminar ¿qué pasó? y sin su andadera ¿eh? nomás estaba ha sido pendeja para no hacerme el té maldita huevona es el viento ¿ok? el vivo al gozo y el muerto al pozo me voy a hacer mi té con agua de pozo guiu es antihigiénico abuelita ¿dónde se fue? wait for the kitril de boil que espera que el que espera que qué ¿abuela? esto es una broma ponga abuela no que no podía caminar ahora hasta corre corre más que jugador desde la madrid necesito no sé qué poronga debo ir debo checar los cabinetes Brian esparta grado por los meses un besote medio año hola pendejo ya poco para que salga el bebé te quiere don ramón increíble hola muncita sí y mucho a ver entonces ¿qué tengo que hacer? find a teaback and prepare de té a una bolsa de té encuentra la bolsa de té y prepara el té ¿dónde está la bolsa de té? bolsa de té no no ¿dónde está? pizza congelada vinilo hamburguesa chocolate tenemos de todo en el refri pero no es una bolsa de té ¿dónde se pone una bolsa de té? chicken fettuccini no ¿será esto? no no ok esto es comida no me sirve ah bolsa de té no no eso es café café por aquí debe de estar el té ¿no? té ¿quién quiere un tecito? ahí está uy ¿por qué es así? parece que Shrek se la jaló y luego sacó un gargajo y lo metió y luego lo meñó pero bueno no hay té que no caiga mal servirle el té a la abuelita abuela ya está su té para el dolor de espalda abuela según yo se había levantado ¿eh? o estoy loco abuela hice el té abuela ¿se lo va a tomar? esa es Kisa se le va se le olvida donde está tan rápido debe ser delicioso ¿cómo te sientes? ha sido muy difícil últimamente no puedo escuchar nada mis rodillas me duelen muchas veces ni siquiera me puedo parar así que me siento todo el día y miro viejas fotografías como sea traje mi cámara conmigo así que tal vez pueda tomar unas fotografías no sé qué es una genial idea a Shrek le da de repente se le va de repente se le va así retry the camera from the car trae la cámara del coche foto familiar a ver necesito abrirlo desde acá ok ¿dónde le abro? ¿cómo se abre esto? hello ¿de acá? no necesito la mochila ok al menos sé que aquí está la mochila quítate ¿cómo abro el acá? abuela mi abuela mientras más arrugada la pasa más dulce la fruta ¿por qué está diciendo puras frases para abuelas solteras y cachondas? la van a agregar a su hear me out cake ok a mi abuela no la metan en eso la respetan por favor ok ¿qué no ven que se le acaba de morir su difunto esposo? más respeto tiene que pasar el duelo bromita tiktokera ¿cómo? abro la parte de atrás del carro a ver creo que es que no me puedo meter en el carro no quepo mi carro no sube gordas y yo estoy gorda Genevi graba por la zoom un bote a la frente ahora vengo a pasar lista un mes más desaparece de nuevo chinga tu madre Genevi ¿dónde le abro? no necesito medicación ok oh ¿ya le hice? ¿dónde dejé la llave? ¿dónde dejé la llave? del nenén móvil la dejé en la cocina ¿dónde está mi llave? tienes que abrir la cajuela abriéndote abriéndole al ladito del volante oh era un botón en específico ok ¿qué tenemos aquí? ¿qué mierda es esto? ¿hola? mejor le voy a cerrar por seguridad no va a hacer que me roben el nenén móvil listo tenga foto of grandma toma una foto a la abuela abuelita ¿lista? póngase su dentadura para que salga sonriendo diga chis ¿cómo le tomo la foto? uy perdón ahí está chis ¿el alzheimer es contagioso gente? a ver otra ahora sí sonría a ver a lo mejor se me acabó la tinta ah es que mi cámara no detecta pendejas ¿es vampiro o qué? ¿es un vampiro? ¿quién toca la puerta? ¿hola? ¿quién está ahí? se está quemando mi carro no, ¿verdad? ¡mi carro no! ¡mi carro no! ¿qué pasa? ah, es una lámpara es una lámpara todo bien ok hola check check a la oficina vaya check the office room oficina pero no entiendo a ver si le tomo otra foto otra foto foto perdón foto a ver a lo mejor es el ángulo a lo mejor estoy dando en el ángulo a ver ahí en el frente ok no funciona es un vampiro creo phrase my machine ¿qué? congela mi imagen y la verdad aparecerá truth will aperfear my ima ¿qué? ¿cómo? ¿es un acertijo? revela desincrepta el mensaje de la nota my freeze my imagine ah, bueno puede mira hay unas letras que tienen mayúscula hay que juntar la palabra te primera es la te luego ta tetas no ta 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 ke ta ke ta conazo ta ke ta ke ta ke ta ke se u ta ke ta ke tse u ta ke tse u r eh 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 capaz y ta ki ta ki rumba no se el refri metela al refri oh congela la imagen ay yo viendo ahí letras mayúsculas como pendejo claro congela la imagen y la imagen aparecerá gracias mis pequeños Albert Einstein ok donde entonces cool beer no se que dice take a picture ahí dice take a oh 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 ok ah claro es lo que yo estaba descifrando las letras mayúsculas ah es que la gente pendeja me desvía del camino ah arbolito pick you here tú aquí dick quien dibujó eso ah mira ahí está dick he visto este árbol en alguna parte encuentra encuentra el árbol del dibujo ok yo estoy ahí hay una casa enfrente y un árbol con un candado de la izquierda ok lo tengo sonría otra vez mierda no puedo salir caray una foto a la abuela ni modo ok árbol será ese o ese creo que es este no es la tumba del abuelo necesito una pala debería preguntar a los vecinos si normal no vecino me presta una 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 tacita de té y una pala que voy a sacar un cadáver vecinos no hay nadie ok vecino a ver pues en esta casa tampoco se ve luz nos manden mal en lata no te queremos aquí salta la mierda de aquí ok pero cuando ocupen algo no me hablen a ver esa casa tiene luces a lo mejor esa tiene una pala no yo creo o tal es la que tiene ahí esos tablones no yo creo que esta tiene luz sé que ahí están hola tienen una pala quien está ahí es tu vecino va a sonar un poco extraño pero mi gato pasó a una mejor vida y necesitó una pala para no sé qué la pala está a la derecha de la casa solo tómala y no te aparezcas por aquí otra vez ok encuentra la pala de la derecha de la casa gracias que amable de haber sabido que estaba aquí y la pedía prestada es esto échales una trampa como el enderpearl enderpearl mis enemigos caerán por este pozo seguirán y yo me escaparé con el enderpearl dónde está la pala no ah ahí está perdón gracias la devolveré lo prometo al menos de que mi abuela me mate va abuela sigue ahí ¿no? no sé no voy a preguntar ahorita tucutucu pero si se si será el cadáver de mi abuelo o de mi gato ah o solo vi una foto a ver aquí encendedor necesito cavar más profundo ok estoy sacando conclusiones primera conclusión la abuelita se chingó al abuelito se cansó de los golpes después de cada partido de la américa y se rebeló ahora estoy descubriendo la verdad la voy a agarrar y esperemos que funcione el revuelve familiar abuela no me vi qué pasó revuelve familiar ha sido usado solo una vez parece que nadie encontró ¿ah? parece que nadie lo encontró excepto Christopher ¿quién por aún es Christopher? o lo estoy leyendo mal es posible que solo se haya usado una vez parece que nadie lo encontró excepto Christopher ah lo trabuje bien y no me lo puedo llevar solo por si acaso ¿qué pasó? abuelita creo que el TV tenía alucinógenos muncita agrada por la sub un bebé en la frente thank you so much ya se fue ¿quién era? ¿era el vecino? hola ¿siga ahí o no? nada ya se fue ya me superó volví a abuelita ok no me quiere ver está enojada hola necesito tote necesito tote abuelita ¿qué pasó? ¿qué está pasando? necesito activar el generador de emergencia debería estar en el almacén no veo nada ¿cómo prendo mi encendedor? yo tenía un encendedor ¿no? aquí está la batería se murió de la linterna no pasa nada hello almacén ¿dónde está el almacén? está la cama de la abuela no se van a poronga ¿y la abuela? ¿abuela? ¿qué pasó? no miré si me van a poner el susto póngamelo en la cara y también la poronga a ver ok necesito una llave me asusté pero no salió nada subenla a la radio ¿qué tal mi canción? llave en los libros ok gracias gracias ahora la pregunta es ¿dónde están los libros? que no mire ninguno ah aquí ok la tengo pero pero ¿y la abuela? si no está la abuela aquí en la casa va a estar aquí en el almacén también ¿no? a ver generador aquí está ok ponen generador cerca de un panel eléctrico y regresa la luz a la casa yo no sé cómo poner un generador yo soy jodido son de latinoamérica a mí se me da la luz y me tengo que esperar dos días hasta que regrese ¿qué hago? cajas vacías ¿alguien sabe? a ver ya está voy a salir supongo que estar atrás con permiso que no se les pierda el generador ok está aquí supongo que nomado conecto aquí ya ¿no? a ver ¡listo! soy ingeniero bien ¿y que chille? no hay gasolina no hay nada solo hay té encuentro gasolina en el almacén no pasa nada ahorita la encuentro voy a agarrar la gasolina pero para explotar toda la puta casa a la mierda todo no hay gasolina casi aquí debería checar en el bote by the lake ¿qué es the lake? ¿cuál bote? ¿teremos bote? ¿bote? ¿bote? ah aquí está lo encontré ok no va una mierda ah ¡listo! que chille el lago ok ¡que chille! soy el mejor ingeniero no estudié nada pero a puro verga aprendo es lo que me va a decir un chingón de chingones analfabeta que no necesita de nadie pasaría adelante ¿a dónde por dónde te había sido? Christopher ¿dónde has estado todo tiempo? yo estaba luce descansado tal vez debería descansar fue un viaje largo no voy a mentir o algo así ve a la habitación y descansa ¿en esta casa? la que debería descansar es usted pero eternamente que ya nomás está gastando oxígeno con permiso debo de comer algo antes de dormir delicadito ok una comida y a mimi ay mierda ¿cómo apago el encendedor? ahí está ¿qué vamos a comer gente? ¿una cerveza? ¿qué es esto? ¿ramen? no sé me lo voy a comer head of the pasta calienta la pasta la está sucia listo tucutucu ¿va a querer algo de comer abuela? porque no lo voy a hacer no sé cocinar solo estoy recalentando la comida tucutucu ¿qué tenemos aquí? daily news agregado ¿qué es esto? 32 años de edad tenía la paciente demnencia y luego desapareció del hospital psiquiátrico el hombre quien estaba en su constante médica supervisión encontró un mensaje perdido en la mañana we're not tries con no sé qué poronga ajá oh ¿es un problema entonces? ¿se escapó un loquito del centro? yo ah ay mierda ¿cómo quito esto? ¡ya está mi macarrones! a comer ¿qué? me siento un poco dizzy ¿qué es eso? pon la pasta en la mesa y cómetela mareado ah ¿cuál es el porch table? ¿esto? allá con la abuelita voy a comer con la abuela ay me comí una manzana ay perdón yo quería comer mi pasta perdón 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 no me no me va a maldecir por eso afuera ah ya ¿por qué voy a comer afuera? ¿esto estaba aquí desde siempre? ¿también se les fue la luz a ustedes? ah es cierto que todos vivimos en la misma colonia ah ya regresó la luz vamos entonces de nada me sirvió poner el generador puse el generador un minuto después calenté mi comida solo funcionó para eso maldita vida debería apagar el generador lo puse de okis solo para calentarme la comida mejor nadota a ver ¿dónde está? acá ¿verdad? ya no sirve de nada oh todos me están robando luz a mí encuentra a la abuela pero la abuela está aquí ¿de qué habla? tú lo sabes Chris cuando era joven tu abuelo siempre sabía como sorprenderme él era el que entendía era como fuerte y cariñoso creo recuerdo una vez que él me habló de esta casa él adoraba este lugar era feliz estando con él pero algunas veces había tristeza en sus ojos esa tarde algo cambió lo recuerdo claramente es como si algo tan importante se disolvió pero incluso ahora se siente como él como un poco nervioso no sé qué mirándome éramos tan jóvenes tan enamorados había días que escuchaba su voz cuando cerraba mis ojos y siento que él sigue aquí solo perdido en el tiempo no te preocupes Chris el amor siempre encontrará no sé qué en la casa la imagen se fue otra vez probablemente está en la antena echará un vistazo vaya no ma nuestra casa vale para pura verga hay que mudarnos nomás vine aquí a chambear y arreglar cosas contrata un albañil o un electricista yo vine aquí de vacaciones soy la puta nana a ver como me subo arriba y chequeo la antena para eso vas no yo me la quería pasar con madre mirar las estrellas pero no la casa necesita manostructura y todo eso como la arreglo ah donde está la antena arriba de la casa todo sea por la herencia bueno es cierto gracias me acabas de recordar mi motivación del día al día al techo ok oh por una me subo allá tenemos una escalerita o algo a ver si hay una escalera supongo que va a estar atrás porque si estuviera enfrente cualquiera se podría subir a mi techo no es más lógico o tengo que ir por una escalera yo aquí no hay no hay ahí estaba la escalera si estaba enfrente ok perdón perdón I'm so sorry desconfie desconfie de mis vecinos y de mi sociedad perdón ves como eres mono pues era puro pura intuición intuición lógica pero no pasa nada ya está ay que bonita se ven las estrellas y en la noche en que las estrellas salen yo pienso en ti le voy a robar la señal al vecino ya la relé ay espérame como voy a saber si la relé si apague la tele abuelita ay espéreme supongo que cuando escuche el canal ¿no? déjela ahí avíseme si se pone una señal o una imagen va perdón 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 todo por no pagar netflix ahora sí volvemos te vas a electrocutar apa ni siquiera hay nubes no me va a caer un rayo cuando yo estoy moviendo la antena creo ahí ahí no ahí tampoco no hay señal no hay ningún canal ah listo ya quedó abuela ya puede ver la hora pico en paz y en familia con chabelo lista necesito ir a la cama necesito ir a la cama pero antes necesito poner una barricada enfrente de la puerta frontal y trasera porque la noche fue pesada o algo así ya arreglé la tele ok bien entonces ¿cómo voy a poner una barricada? ¿estamos seguros que eso va a funcionar? ¿hablas de madera supongo? con sillas con esto eso fue porque golpeé la mesa ¿no? bueno qué gran idea ¿no? no es ya paré suficientemente seguro ahora voy a ir al baño y me cipiaré los dientes antes de dormir ¿seguro que con eso tenemos? dudo mucho que un ladrón con una puta escopeta no pueda abrir la puerta si ya viene decidido entrar va a encontrar la manera listo chiqui chiqui ¿cuándo vas? ahora sí a dormir por fin buenas noches abuela ya no me hable ya no quiero hacer nada me voy a dormir me voy a dormir a descansar ¿qué me falta? me falta miar perdón ahora sí wiii ¿no es rarito tener la ventana aquí enfrente de la calle? oh sí perdón el tema el tema el tema aflojó a la panza ahora sí a dormir ¿no? ¿qué me falta? Viviana graba por los dos meses thank you so much las manos perdón no hay agua no me la puedo a ver me voy a tener que chupar los dedos Kathy graba por los cuatro meses el enemigo para ti a ver ¿cómo me lavo la mano? no hay nada no hay agua we don't have water me baño ¿cómo mierda le hago? límpiate las manos pero no hay agua que yo sepa no 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 hay agua con gel no tengo gel no tengo nada ¿cómo le hago? con el agua de acá baja la cadena no la bajé ya oh I'm so sorry le iba a dejar un regalito a la abuela ahora sí a dormir ya se cayó esta pendeja ¿hola? ya se cayó ya se cayó fan de noise encuentra de dónde viene el sonido abuelita escuchó lejos el vergasote oh se la robaron se robaron a mi abuela abuelita abuelita bueno ya se hizo su sueño de conocer a Elvis investigue investiga los disparos que vienen desde atrás de la casa abuela ¿y mi carro? no mi carro ¿cómo me voy a hacer? no no me voy a hacer eso debía regresar ¿por qué? apá se nos fue nuestra abuelita ¿qué importa? ¿dónde está mi puto carro? ¿dónde está mi puto carro? puta madre la había ponido en la gasolina a tope me gasté como mil baros en llenar la gasolina ¿cómo voy para allá? ¿eso fue en mi patio ¿no? ¿lo disparo fue en mi patio o soy yo? ¿ponido? a ver si vamos a criticar el lenguaje es que yo tengo acuérdense que yo soy de Inglaterra entonces a ese me va yo tengo acento británico no es mi culpa que ustedes hablen en español en Yucatán ¿ok? el español es mi segundo idioma acuérdense ¿cómo poronga voy? ¿eh? ¿cómo poronga le hago? tell me ¿acá? ¿esa para acá? ¡uy! uy me siento empujadito ¡abuela! ¡ay ya estoy en el lago me metí al lago no va una poronga al bote móvil buscan la casa ah me voy o sea puedo estar ahí pero mejor me voy por acá ¡ah! pues le cerré mejor voy por acá ¿no? ¿se puede? o no debería ir por acá es que tengo miedo de buggearlo capaz si no tengo que ir por acá y tenía que ir por enfrente ah ni siquiera puedo abrir bien bien porque si no ya lo iba a buggear el texto decía que dentro de la casa sí, sí pero ¿dónde está mi carro? abuelita si la encuentro me ayuda a buscar mi carro es muy importante para mí hemos compartido tantos momentos el carro y yo aquí no hay nada ¿quién puso esto aquí? Glenda y yo ¿qué de mo... Glenda y yo? ¿esa es mi abuela y un random? ¿cómo? encuentro una manera de reproducir el vinil ¿acá? se la secuestraron su amante de la infancia yo soy más de jazz no me gusta pero escuché pago atrás de mí le detuve la bala perdón tenía otra bala ¿qué clase de crema rejuvenecedora usó mi abuela? ¿abuela? Glenda ¿Glenda? Chris ¿recuerdas ¿cómo solíamos pasar tiempo en esta casa? tú siempre sabías cómo hacerme sonreír me reía cada vez que venía y pasaba tiempo contigo ahora como si tú tuvieras un secreto que contar pero un día algo era diferente algo era diferente tú me miraste en un camino que nunca tenías o algo así había algo en tu mano y yo ni siquiera podría ser que pasó hasta muy tarde el tiempo se detuvo por un momento y todo se volvió tan tranquilo tan tranquilo si pudiera regresar el momento otra vez tal vez entendería lo que estaba sintiendo pero ahora es muy tarde no estoy realmente el té que me tomé oh amanecí hola ¿dónde estoy? bueno al menos no amanecí en el lago y sigo sin carro maldito zorro me lo vas a pagar ¿flores? es la primera vez que he recibido flores en mi vida gracias 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 que bonito Glenda Christopher somos solo sombras ahora Echo es atrapado en estas paredes vete antes de que tú te conviertas en mí gracias por el ayote vamos aniversario happy birthday to you me dijo que me vaya me voy ¿no? gracias por las flores aunque no entendí mucho Glenda follow Glenda a donde ella entró a ver entonces déjenme analizar un poco Glenda es alguna especie de amiga novia de la infancia tú la mataste yo la maté con el rebote claro puede ser una teoría ahorita lo averiguaré supongo ok para acá ilumíname el camino gracias el tren grápolas dos mesotes un mesote si mi abuelita fuera fueras tú guapa ¿qué? ¿a dónde voy? ya me perdí ah acá gracias gracias ok ¿para acá? ¿hasta dónde tengo que ir? igual buena iluminación automática me gusta ¿qué es eso? no la hayo forma no, no, no no puedo hacer esto necesito salir de aquí acerqué regresa a casa ay lo bueno que me dejaron marcado el camino no apague las luces ¿ok? las ocupo para regresar a mi casa porque escucho como algo de hospital me voy gracias en el nivel el creador del juego se unió al server y te agradeció por jugarlo ¿cómo? ok dile que gracias tegas un besote dile que gracias a él por crearlo que grande ¿qué de? ¿cómo? te lo había dicho ¿qué? 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 ¿es un ciclo sin fin? una persona puede ah true and only no puta madre mejor el traductor porque me voy a tardar un chingo en progresarlo oh foto una persona puede pensar pasear por una habitación que ha conocido toda su vida donde cada rincón una vez le usurró familiaridad pero ahora solo contiene sombras ecos de recuerdos que se desvanecieron dejando atrás el fantasma de quienes solían ser gracias por jugar ¿me explican el lore? no entendí a ver es por mi inglés de cinco peos que no entendimos ok sí del juego anterior pero ya estamos en otro juego ya pa' qué bueno lo voy a leer eh la abuela en su vejez trató de esto es para los que vieron a ver corte esto es para los que estaban viendo el juego anterior la abuela en su vejez trató de proteger al nieto dejando mensajes crípticos objetos clave y advertencias en la casa sin embargo no pudo librarlo del destino que parece estar atado al lugar el nieto regresa a la casa para descubrir la verdad detrás de la muerte de su abuelo resolver el misterio del comportamiento extraño de su abuela antes de desaparecer romper la maldición que afecta a su familia y al hogar es el contexto del juego anterior perdón oh y por eso me faltaron muchos muchos puzzles que hacer ¿no? en realidad hay bastantes momentos ocultos en el juego pero estamos pensados en lanzar un DLC gratuito más adelante para revelar lo que realmente sucedió ah mira gracias yaas vamos a ver